Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, reboot Episodio 30, último Tú, cosa rara, muéstranos toda la serie entera de Tomate y Zanahoria originales Y así, Tomate y zanahoria del reboot miraron todos los episodios De las 7 temporadas de Tomate y Zanahoria originales 88 episodios de la serie original después Y en el siguiente episodio de Tomate y Zanahoria Todo se acabará ¡Buah! ¡Esta serie es genial! ¡Muchísimo mejor que nosotros! No me extraña que la gente odiara este reboot y los prefiriera a ellos ¡Tiene de todo! Intriga, acción, fantasía Lecciones filosóficas neurodivergentes, humor extremadamente absurdo Y ciencia ficción súper loca que te hace explotar el cerebro ¡Sólo le falta romance! Cierto, romance no hay ¡Venga, va! ¡Estoy impaciente por ver el último episodio! Los fans llevan esperando un año para poder verlo Pero nosotros lo veremos ahora ¿Pero ese episodio no ocurrió en marzo del año pasado? Sí, ocurrió el 18 de marzo de 2023 Y hoy es 18 de marzo de 2024 O sea, ha pasado exactamente un año Pero nadie ha podido verlo aún ¡Vaya! ¡Pues va! ¡Ponlo ya! ¡El episodio 13 de la temporada 7! ¡Por fin veremos lo que ocurrió el 18 de marzo de 2023! ¡Por fin veremos lo que ocurrió el 18 de marzo de 2023! ¡Gracias! 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 Gracias.